La comunidad del barrio Santa Isabel insiste en su llamado para que su vía principal que comunica con los barrios Coviva y 20 de enero sea atendida con el mantenimiento que demanda por el pésimo estado en que se encuentra desde hace varios meses. Nosotros en este momento queremos y necesitamos que nos hagan un favor. La administración municipal necesitamos que nos vea y que mire esta necesidad que tenemos de estos huecos que nos están llevando aquí a las problemáticas que hay acá en el barrio Santa Isabel, 20 de enero, Coviva. De nada han valido los llamados constantes del vecindario que ve como cada vez que llueve estos cráteres se convierten en auténticas piscinas y en trampas mortales, amén de los zancudos que acuden en nubes y afectan la salud de los pobladores, especialmente de niños y ancianos. Tenemos muchos años de tener esta calle vuelta nada, la hemos cerrado, hemos cerrado las vías pero vienen y las estapan y aquí hay muchos niños que vienen de otro barrio y se vayan a las aguas pichas y hay muchos niños de esta calle que tienen granos, tienen fiebre, están con malestar. Así tengo yo dos nietos también que vivo al pie, que estoy al pie de dos pocetas que tengo en la calle de la 76A. El tránsito por el lugar es toda una travesía, pero los habitantes de este lugar del norte de la ciudad confían en que el año nuevo no lo reciba con estos huecos viejos. Face 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 ¡Gracias!